Buenos días mis amigos, yo soy Jaro Cortez, su amigo del Grupo Grifolandia 420 y les voy a dar sus saludos rápidamente antes de que me ponga más grifo. Para Roberto Arbizu, Brian, Ricardo Gómez, Betsy Magaña, Armando Reyes, Corrego Daniel, Ángel Castro, Zona Azul, Puebla, Alan Martínez, Joel Zeta H, Luis Rodolfo, Israel Miguel Sánchez, Luis Ángel, Ciudad de México, Jesús Baltazar, Jesús Alfaro, salúdame al Guayno y a los venenos del Divi, Zona Azul, Puebla, Zeta Ángel, las 3 para Zona Azul, Puebla, ahí está. Ah, Tampico, Tamaulipas, este cabrón, mire, Johnny Zelaya, ¿eh? Salude a su novia, Yaqueline Estrada, ahí está. Hola, Rimpi, que le salude a Johnny de Perú, de San Juan de Lurigancho, saludos Lurigancho, Perú, las 3. Víctor Corrales, las 3 para Ciudad Juárez, las 3 para Ciudad Juárez, ahí está Juárez. Voltaño Salazar, ah, se me dijo que se iba a transmitir el 420 en León Guanajuato, la letra, me saqué, pero, pero las 3 para León Guanajuato. Jesús Alfaro, saludos, barrio de los venenos, León Guanajuato. Hoy están en Guanajuato, hoy les ganó León, el otro les ganó Cancún. Ahí se dan unos tiros entre Estados Unidos, ahí luego les gana Colombia, no les destruyan. Y últimamente Argentina. Bueno, esos son sus ámbulos que tenían, miren, mandando el coto, ¿eh? Aquí tengo otro papelito, aquí tengo otro pelito, aquí tengo otro pelito, aquí tengo otro pelito. ¡Pinche Jairo! No, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no tiene pelito. Bueno, me voy a tener que agarrar una pinche libreta y hacer esto ya más en forma. Bueno, mis amigos, no los puedo defraudar. Acuérdense. Su tapita. Y ahorita que ya que me parchequé mal, les voy a comentar sobre la marcha del 420. Pero primero su mascarazo, banda. Eso es para todos ustedes. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Por qué no hacer el bien Pensar que puedes ser No sabes hasta qué punto puedes caer Calma, mundo fuerte Por qué te ensayas contra mí Que no se puede defender Que no se puede defender Cuatro minutos y te voy Con mi mascarita Calma, mundo fuerte Por qué te ensayas contra mí Que no se puede defender De tu destino Bueno, mis baratos Bueno, vanita ¿Qué me pasa? ¿Qué hay más? Miren, los voy a comentar rápidamente Acá está Miren Este, nos estamos organizando Para la marcha del 420 Está organizando mi amigo Marco Sureño Y Master Kush Y esta Esta Ni Maeva Y otro cabrón que ya se me olvidó Este Se van a poner de acuerdo Para vernos en dónde nos vemos Para que nos acompañen A la marcha del 420 Este, voy a estar haciendo Las mascaritas allá Lleven su botella Tijeras y cinta de aislar Y esto es todo Este, voy a estar promocionando La, a la página 420 Smokeweed Eh, que ustedes conocen Y la tienda Este, Bon Smoke Shop Es una tienda de artículos De bombas para fumar Y todo lo relacionado Este, voy a estar con ellos Van a estar exhibiendo Yo creo varias cositas Y van a estar dando consejos Sobre cultivo de moda No me han, no me han, ese Me han formado bien bandita Pero yo les voy a seguir comunicando Y, los vemos en 420 Lleven su botella No me han, no me han, no me han, no me han